Bueno, pues un gusto tener aquí a Juan Pablo García Goyaz, quien ya habíamos tenido el gusto de platicar otras veces antes de otros temas. Juan Pablo, bienvenido. Viene acompañada la señora Victoria Goyaz, que es su mamá. Mucho gusto tenerla aquí. Y ambos buenos, pues usted mamá y tu hermano de Ana García Goyaz, que durante mucho tiempo fue nuestra colaboradora aquí en el segmento de Humano y Punto. Y que esperamos que algún día la recuperemos. Juan Pablo, vas a dar una conferencia la próxima semana. Platícanos un poco de qué vas a hablar. Mira, Lolo, básicamente voy a hablar sobre todo lo que he tenido que... Tu experiencia, tu propia experiencia. Sí, todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. Que no ha sido nada sencillo ni nada fácil, ¿verdad? Pero sí, eso me llena de mucha satisfacción y de mucha alegría, porque eso me llena, me da mucho entusiasmo para dar a conocer a través de mi experiencia a más personas como yo que... Afectados por algún tipo de discapacidad. Algunas muy leves y que la gente de repente se queja mucho. Sí, así es, así es. Tú estás en una situación mucho más complicada para hacer una vida como todos los demás, ¿no? Así es, pero... Mira, en la vida se dice que hay muchas barreras, ¿no? Pero tenemos que irlas brincando, irlas superando. Y yo es lo que he estado haciendo en este largo camino. ¿Cuántos años tienes, Juan Pablo? 37 años, ¿no? 37 años de vida. Señora, platíquenos un poco usted también cómo fue, bueno, pues, la vida de Juan Pablo cuando nace, cómo la familia, cómo vivió toda esta experiencia, antes de que él nos platique, pues después. Cuando él nació, pues fue una alegría muy grande porque era el cuarto hijo. Entonces creíamos que me quedaba con dos y el cuarto, pues fue una alegría muy grande para nosotros eso. Y el problema fue que Juan Pablo se enfermó de una neumonía en enero. Él nació en noviembre del año 79. O sea, él cuando nació ha sido un niño normal. Exacto. Y entonces en enero, que se enferma, había norte aquí en León, está velando. Y era una lluvia tremenda de dos, tres días. Y le viene anginas dos días antes del domingo. Y ya el domingo ya la fiebre era de 40. Y su médico estaba enfermo también de pulmonía. Y me dice, pues, ¿qué cuadro presenta de este, este doctor y no se le quita la fiebre? Yo, angustiadísima. Y ella me dice, ¿sabe qué señora? Métale a la abuela fría y esté del medicamento. No puedo ir, óigame cómo estoy, no puedo hablar. Dice, y si se le pone morado, lléveselo al sanatorio. Entonces, ya de ahí, pues, no les puedo platicar más. Porque entonces, ¿para qué irían a la conferencia, verdad? Claro, claro. Yo lo que les quiero... ¿Él sufre una afectación? Sí, sí, se afecta. ¿Nerviosa, motora? Bueno, motora. Se puede decir que de varias partes del cuerpo. La parte motora es muy importante. Y es afecto de la parte izquierda. Entonces, ahí empezó nuestra lucha. ¿Desde siendo un bebé? Sí, sí, sí. O sea, a él se le descubrió todas sus enfermedades teniendo ocho meses de edad. Sin que nos adelantes mucho para que la conferencia, como dice tu mamá, pues, los que vayan, no, 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 no espoilearlos, como se dice ahora. ¿Cómo ha sido este reconocerte a ti mismo como una persona diferente, Juan Pablo? Y hoy a tus... ¿cuántos años tienes? Treinta y siete. Treinta y siete años. ¿Cómo te sientes sobre eso? Mira, Manuel, sí me siento a veces triste. A veces, este, me siento con mucha desesperación, ¿verdad? Porque tú sabes que la... ¿Te gusta el deporte? De repente dirías que quisiera andar por ahí jugando a fútbol. Así es. Tú sabes que yo soy hueso verde, ¿verdad? Aunque... Bueno, pues, ya entiendo alguna de tu desesperación con el equipo como está ahorita. Así es. Así es. Pero mira, como te lo acabo de decir, para mí las barreras no existen porque yo he ido superando y superando cada vez más, cada vez más mis etapas de desesperación, de enojo, de alegría. Yo creo que los amigos y amigas que tengan alguna discapacidad diferente, pues, me van a saber entender. Porque a veces también, pues, también las personas como nosotros tenemos ilusiones, tenemos anhelos. A ver, son ustedes unos seres humanos perfectamente normales con un problema, ¿verdad? Que puede ser de diferentes tipos en cada caso. Sí, sí, eso. Para hacer una vida que consideramos normal, pero que, digo, nadie tiene una vida normal en este mundo, hay que entenderlo. Nadie, nadie. Hay quienes tienen muchos, o tenemos muchas barreras mentales. Lo que pasa es que a Juan Pablo lo que le sirvió mucho y le valió muchísimo es que yo me pegué muchísimo a Dios. No dejé a Dios en ningún momento. Y cuando él creció, también lo incorporé a eso. Él no quería y no quería y no quería. Y un matrimonio hermoso de... Estabas enojado un poco. De los de movimiento familiar cristiano. Le insistieron. Vamos, Juan Pablo, te llevamos, te llevamos al retiro. No, que no, que cuando yo tenga ganas de ir al baño y que cuando yo tenga ganas de ir, yo te llevo. Yo te baño. Yo te esto, todo. O sea, todo se lo daban dado. Y el no mamá, no. Sí, Juan Pablo, sí, sí vas ahí, sí vas ahí. ¿Cuántos años tenía cuando eso pasó? Ya, cuando eso, bueno, ya estaba muy grande. Ya muy viejo. Yo creo que ya tenía como unos veintitantos. Yo creo que tenía como unos veintitantos años, veintiocho. Veintiocho años. ¿Y antes cómo había sido la escuela? ¿Cómo fue por el cáncer? Ah, pues el DIF. Porque el problema es, estamos hablando de que hace treinta y ocho años que yo estaba embarazada, estaba, era un tema tabú. En ese tiempo, personas con discapacidad quizá había más o menos, no sé. Lo que pasa es que las escondían. Las familias no decían. Las escondían y la gente no se daba cuenta. Y pues no, yo eso no iba conmigo. Y yo decía, no, yo tengo que buscar donde mi hijo pueda ayudarlo, donde yo pueda buscar ayuda. Y me empecé a mover y a mover y me dijeron aquí, allá, ah, ve al DIF. El león. Aquí. Y entonces dije yo, ah, pues yo de ahí soy. Y yo fui. Y ella andaba tan mal, yo, andaba tan mal, tan desesperada. Como iba sola, me permití llorar, porque cuando andaba con él no lloraba. No lloraba, delante de él no lloraba. Y entonces llegó una amiga mía. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué te pasa? Y yo empiezo a llorar y llorar. ¿Qué andas haciendo aquí? Esto y lo otro. ¿Cuántos años tenía Juan Pablo en ese momento? No, andaba cumpliendo el año. Tenía como, sí, tendría como los 10 meses. Usted estaba dándose cuenta apenas de la magnitud. Sí, pero yo no quería correr a buscar ayuda. Claro. Y entonces me dice mi amiga, digo, nada más que estoy esperando a la directora del DIF. Ay, Toya, pues yo soy la directora. Ay, Georgina. No, pues no. ¿Quién es Georgina Méndez Canchola? Sí, en paz descanse. La conocí yo. Sí, una gran amiga mía. Y entonces yo no me he dado cuenta que Georgina se le ha metido a eso, con ese corazón Villegas que la ha metido ahí. Así es. Y ella me dice, pásate conmigo a la oficina. Y ya Georgina rápido me abrió el paso y entró. En ese tiempo no teníamos DIF como tal para diferentes zonas de León. Entonces estaba en el hospital, en la parte de atrás del hospital, por donde se entraba el estacionamiento, atrás había una zona del hospital y nos prestaban ahí. Ahí entré yo con Juan Pablo cuando tenía un año. Para empezar, ¿un problema de rehabilitación o algo así? Sí, exactamente. Había problema, bueno, pues es que se ha hecho problema motriz, problema, este, todos los problemas. Y el otro tema es que no había mucha información de cómo entender este tipo de enfermedades. Porque los médicos a mí me dijeron, su hijo acolche su cuna por todos lados. Bien acolchado, bañenlo, aliméntenlo y olvídese que tiene hijo, es un vegetal. Entonces así me dijeron dos que tres médicos de todas partes. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo se da cuenta que no es así? ¿Cuánto has hecho, te has educado normalmente? Yo me empecé, cuando yo me empecé a... Sí, ahorita, ahorita... Ahorita me platicas. Sí, o sea, pues es que es... No les quiero contar todo eso porque entonces les platico... Bueno, sí, sí, no adelante tanto. Sí, ¿verdad? De todo esto se va a hablar en la conferencia que ahorita hay que decir... Pero todo eso yo dije, yo los mando a mangos a Guadalajara, que se vayan a Guadalajara a ver a dónde. Pero mi hijo va a tener rehabilitación y mi hijo voy a buscar dónde me lo alivien y dónde me lo cure. Yo creo que la conferencia va a ser de los dos, ¿verdad? Para que platiquen todos estos cosas. Pues sí, porque los milagros fueron conmigo. Tú no te acuerdas de ellos, ¿no? No, pero como dije ahorita, para mí la discapacidad no ha sido ningún impedimento. ¿Por qué? Porque yo pienso que la discapacidad está aquí en la cabeza. Y puede haber un montón de barreras, un montón de barreras, pero tenemos un camino y ese camino es Dios. Mi mami y mi papi se aferraron mucho a ello. Y gracias a que mi mami se aferró mucho a Dios, no voy a adelantar, pero sí me da mucho gusto iniciar este nuevo proceso, este nuevo camino de... Compartir tu silencia. Sí, porque sí, porque esto es algo muy, muy motivacional. Por eso, si me permites, queremos invitar a la ciudadanía a poder asistir a esta conferencia. Va a ser el lunes 31 de julio a las 19 horas. De hoy en 8. 7 de la tarde de 7 a 9. Y es en la CSECO. Centro de Servicio a la Comunidad, es el nombre completo, el auditorio del Centro de Servicio a la Comunidad, en Avenida León 123, Colonia Calvines del Moral. Aquí tengo los datos. El próximo lunes a las 7 de la tarde. Mira, aquí te entrego también estos... O sea, la conferencia tiene un costo de recuperación de 70 pesos y vamos a obsequiar cuatro boletos, cuatro boletos para quienes se interesen. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por regalarnos estos boletos para el público de Revista de la Unidad Zona Franca. Y ahí lo dice, ¿verdad? Que es... Los milagros sí existen, se llama la conferencia. Y bueno, pues es la historia de Juan Pablo, de la cual tuvimos algunos apuntes aquí, pero no queremos tampoco... Pero si nos acompañan allá, se van a dar cuenta de más. No queremos practicar la completación. Bueno, pero regresa después de la conferencia para que nos platiques cómo te fue. Sí, claro. Y ya poder contar algunas otras cosas. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te parece? Claro que sí, Hernando. Y me daría mucho gusto que si puedes tú también acompañarnos... Te ofrezco a hacer lo posible. No con estos boletos, yo pagaré el mío. Estos están para el público. Para el público de Zona Franca. Aunque con eso ustedes también son públicos. Ojalá estos se agoten rápidamente, nos los pidan. Y aquí están cuatro boletos para la conferencia de Juan Pablo García Goyaz. Y recordemos, es el próximo lunes a las 7 de la noche. El auditorio se llama Centro de Servicio a la Comunidad, o CSECO por sus siglas. Avenida León 123. León 123, Colonia Jardines del Moral. Señora, pues muchas gracias. Juan Pablo, muchísimas gracias. Felicidades, Berto, por acá. Gracias, gracias. Igualmente, muchas gracias por habernos... ¿Cómo viste a León? ¿Cómo empezó la temporada esta nueva? Mira, Hernando, yo lo vi... Ahorita lo vi todo como sin idea. Pero yo pienso que al pasar las jornadas se va a ir acoplando y se va a ir organizando. Pero sí... Eso es este... Ahí se ve tu asunto de esperanza. Pero, a ver, Torrente lo ha dado. Y de amor también. Sí, y de amor por el León. Tenemos que ser críticos para que mejore ese equipo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Torrente? Torrente no ha entendido lo que es la idiosincrasia del fútbol yunés. ¿Cómo juega el León? Sí, porque yo pienso que la directiva o el presidente, Jesús Martínez Murguía, se tiene que sentar un poquito con él para explicarle lo que es... Y eso sería si Jesús ya entendió cuál es la idiosincrasia del fútbol yunés. Exacto. ¿Quién lo entendió perfecto? Matosas, ¿no? Sí. El espíritu ofensivo, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Yo pienso, bueno, cuando entró en el relevo ya ves cómo nos fue con él. Que sí entendió, pero en las últimas dos, en la temporada y media, pues no ha habido resultados. Y aquí se necesitan resultados. Bueno, y rápidamente te pregunto, ¿y México en la Copa de Oro? ¿Cómo ayer? Te fuiste ahora mismo y enojado, como todos los queríamos hacer más. Sí, mira, yo pienso que Osorio tiene que salir de la selección nacional porque Osorio no ha entendido lo que es el proceso del fútbol. Para mí tiene que sentarse con los directivos y que los directivos le digan ¿sabes qué? En los sistemas de juego que tú estás implementando, es que hay tantas retaciones. Ya para experimentos fue mucho, ¿no? Sí, no, no, no. Ya más bien lo que parece es un ciro pera loca. Sí, yo pondría de... Yo ya tengo mis... ¿Tu candidato a técnico nacional? Sí. ¿Quién? Por ejemplo, me gustaría mucho Matosas. Matosas para el equipo. Sí. ¿No lo hicieron en América? No. Luego hay técnicos que se entienden en equipos de un tipo y de otro no. Bueno, Juan Pablo, además de todo, y por eso me atrevo a preguntarle y a invadir un poco la zona de juego. Es experto en temas deportivos y futbolísticos. Es una de sus aficiones y le gusta muchísimo el deporte. Me imagino que de eso hablarás también al lunes. Un poco, un poco, ¿por qué no? Muy bien. Pues mucho éxito en la conferencia, que todo salga muy bien. Gracias. Y bueno, y que esta sea la primera de muchos. Gracias. Señora Victoria, muchísimas gracias. Ah, no, la usted. Salúdeme. Al contrario. Por favor. Igualmente. A tu hermana, ¿sí? Sí, yo se lo saludo. Ana. Yo regreso en un momento.